Una pregunta. Sí, experimenta en la ciencia espiritual cuidadosamente trabajado con la vida cuando estos centros pueden incrementar su juego. ¿Qué circunstancias, sus experiencias en su vida alrededor? Sí, es una pregunta muy interesante que algún día te contestaré en amplitud, pero que ahora puedo decir algunas cosas, algunas cosas simples. Lo que estás preguntando es, si alguien obtiene, me rectifica, si no, si alguien obtiene un cierto nivel de iluminación, ¿qué experimenta? ¿Es eso? En esencia sí. Bueno, convendría entonces leer, que leyeras varios libros que hablan de iluminación, la experiencia de iluminación, científicamente hablando, algunos, por ejemplo, uno que se llama Shamadi, y otros desde el punto de vista de maestros de la espiritualidad, como Saibaba, etc. Pero nosotros, para venir así a muy cotidiano, vamos a subir solamente un grado, nuestras facultades, lo que ahora tenemos, y vamos a ser muy sencillos y vamos a decir un grado más de salud, un grado más de eficiencia, un grado más de inteligencia, un grado más de emoción, un grado más de creatividad, un grado más de perspicacia y de saber usar los dones que tenemos, un grado más de genialidad, o sea, de creatividad, un grado más de capacidad de amar, un grado más de entender a las personas con las que me rodeo, una profundidad más, un grado más de saberme relacionar a mi alrededor con el mundo de las plantas, con el mundo de los animales, con la piedra, con el sol, con el aire, un grado más de saber servir, de saber el impacto que tiene mi vida alrededor y utilizar este impacto hacia el bien, un grado más de no querer dañar, un grado más de querer ser realmente deseable por la vida, un grado más de llevar a cabo aquello por lo que he sido creado, pero nada, un poquito más, si dijéramos, ya para no decir más cosas, un grado más de asistencia a la escuela, si dijéramos coeficiente de inteligencia, un grado más de inteligencia, decimos, un perro normal tiene un coeficiente de inteligencia de 10 puntos, un perro así de los nuestros puede llegar a tener 20, un niño o un hombre muy subnormal, muy simple, que ha nacido con un retraso mental, etc., puede tener un grado de inteligencia 20, como un perro, o 30, 40, si tienen 80% de coeficiente de inteligencia, los vuestros tienen más, más coeficiente, si tiene 80% es una persona que no llega a la humanidad común, la humanidad común está en 100, 90, 100, 110, los estudiantes espirituales con su entrenamiento, pues tienen que estar superando esto, pero si sacáramos un promedio aquí, y dijéramos, un promedio, pusiéramos todos los estudiantes, tienen de promedio entre todos, solo coeficiente de inteligencia, y dijéramos 130, ¿vale?, así, obtener un paso aquí, es pasar de 130 a 145, por ejemplo, esos 15 grados de diferencia, a 15 puntos, es lo que digo un grado más, eso es mucho, es mucho, pero eres el mismo, no has abrido una aureola de luz alrededor de tu cabeza, no lo evitas, y los tuyos te ven igual, y te sienten mejor, y cuando te ven igual y te sienten mejor, quiere decir que los estás tratando con mayor inteligencia, y no es una inteligencia, no es una inteligencia intelectual, sino que es una inteligencia intelectual, emocional, creativa, espiritual y física, este aumento, es el que nosotros decimos vida más abundante, porque cuando decimos vida más abundante, es un grado más, contener, digamos, en vez de 15 puntos de coeficiente, aumentar 5, ya está bien, está bastante bien, generalmente la gente, a medida que pasan los años, no aumenta sus coeficientes de inteligencia, los disminuye, así que si nosotros lo estamos aumentando, que es un parámetro solamente, es mucho, y la enseñanza espiritual dice que tenemos muchas posibilidades de aumentar muchísimo, aunque solo sea la evaluación del coeficiente de inteligencia, por ejemplo, aparece una cosa que antes seguramente no estaba, pero que el estudio espiritual lleva, es que uno se interesa por muchas materias, se interesa por la música, se interesa por la informática, desarrolla la pintura, hace toda una serie de cosas que le obligan a tener más maestría, el grado que sea en todos estos niveles, y encima traen la instrucción, que es una instrucción muy interesante, del empleo esotérico del tiempo, porque hay que hacer todo eso y sin tener tiempo, nunca tenemos tiempo y cada vez hacemos más cosas, qué curioso, una paradoja, lo mismo en este ejemplo es lo que tenemos que desarrollar constantemente. Gracias.